En este video te voy a enseñar como germinar un mango de la manera correcta y además a explicarte que necesitas hacer para tener un plantón de mango para poderlo injertar y que esté de la mejor calidad no es solo sembrar un mango, es saber como sembrarlo si solo quieres sembrar el mango de la manera más rápida y más efectiva posible y lo vas a sembrar en una maceta solo al resto agarres el mango que vas a sembrar, da igual el que utilices la pepa le quitas toda la fruta y con un cuchillo bien afilado le vas a quitar esta parte le quitas esta parte con un cuchillo y dentro vas a tener la semilla esto es lo que vas a sembrar no siembres esto porque se demora más bueno y lo siembres aquí pero esto no es conveniente si tú quieres sembrarlo a tierra o si quieres sembrar una planta para injerto porque al tener una maceta pequeña la raíz no va a crecer lo suficientemente grande sino que va a empezar a dar vueltas y eso cuando se pasa a campo definitivo la raíz va a ser va a tener varias raíces no va a tener una principal y eso lo que hace es que un árbol cuando crezca se pueda caer y para evitar eso mejor intenta sembrarlo bien desde el principio y que tenga un buen comienzo si lo que tú quieres es tener un mango que sea excelente para un porte injerto para luego injertarlo lo que necesitas es un mango de tu región que sea nativo y que soporte muy bien el clima que tienes porque hay diferentes mangos y todos nos adaptan al lugar donde estás si vas a tener sembrado el mango para luego sembrarlo a suelo directo o utilizarlo para hacer injertos lo ideal es que el contenedor o la bolsa debe ser lo más larga posible esta tiene 40 centímetros por 20 y aquí la planta se va a desarrollar bastante bien el tiempo para germinación es aproximadamente una semana ya empieza a dar las primeras raíces pero para que esté en este en este punto aproximadamente ha pasado 15 días no sé los tiempos los días exactos pero tiene dos semanas ya está así la planta algo que debes de tener en cuenta algo que debes de tener en cuenta es si vas a cultivar para porte injertos lo ideal es tener una planta fuerte y que crezca y nutrida lo ideal por eso utilizo abonos químicos estos se le agregan para que la planta crezca en óptimas condiciones solo se le agrega un poquitico cada 15 días lo que agarres con los dos dedos se lo vas a colocar porque si echas mucho vas a quemar a la planta y esto se lo vas a colocar dependiendo de qué cantidad heces cada 15 días o una semana y así vas a tener una planta excelente para luego injertar pero si quieres solo sembrar y germinar una semilla de mango para sembrarlo luego a una maceta pero si solo quieres sembrar un mango y germinarlo le quitas la corteza esta con mucho cuidado con mucho cuidado de no dañar o cortar la semilla ya que puedes pasarte y si le cortas esta parte aquí es generalmente donde va a salir la raíz pero si se la cortas la semilla no van a ser algo importante también es utilizar una semilla de un solo de una sola de una sola semilla un ejemplo esta semilla de mango esta partida dentro de ella van a tener muchas más semillas o sea que van a salir de esta semilla van a salir aproximadamente 5 mangos y eso no es lo ideal lo ideal es que salga un solo mango de uno muchas clases de mango provocan esto y no es correcto utilizarlo para por teniertos pero un mango nativo tal vez si este es un mango muy conocido tal vez silacha es un mango pequeño y es el que más se utiliza o otras variedades para aportar otras variedades de mango y en Berlilla esta artista la Neste dejando el agua y cuando el Beatriz y hab